Capacitación a personal de emergencias La capacitación se desarrolló en el Paseo Cultural Castro Barros y estuvo a cargo del Sistema de Atención Médica de Emergencias SAME. Participaron del mismo Personal de Emergencias Médicas 107, Bomberos Voluntarios y Personal de Servicios de Emergencias Privados. Calidad de vida para todos los riojanos, Gobierno del Pueblo de La Rioja. ¡Gracias!